Por la paz, necesitamos que no haya paz, no nos gusta que nadie se vea peleando en este mundo y pues nada, a la paz. Dos fueron los anuncios que el jefe de estado y el alcalde mayor de Bogotá dieron a conocer hoy en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Uno es la prórroga por un mes del cese de bombardeos a los campamentos de la guerrilla de las FARC. A todas las víctimas de la violencia, pero en especial a nuestros oficiales u oficiales, soldados de tierra, mar y aire y a nuestros policías que han sufrido las consecuencias del conflicto. Y en el Centro Memoria, Paz y Reconciliación, el alcalde Gustavo Petro afirmó que creará el Laboratorio de Genética por la Paz, el cual funcionará en dos edificios del complejo hospitalario San Juan de Dios, que será manejado en conjunto con el Instituto de Medicina Legal. Se trata de instalar allí laboratorios, funcionarios, científicos, oficinas de familiares de desaparecidos para encontrarlos a través del material genético, la investigación genética. Esta es la llama de la paz, la llama por las víctimas que el presidente de la República, Juan Manuel Santos y el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, encendieron hoy, 9 de abril. Después de este acto simbólico, funcionarios del distrito acompañaron a los más de 300.000 ciudadanos que marcharon por la calle 26. Me parece que es muy importante reconocernos como parte de toda la sociedad colombiana. En Colombia, lamentablemente por los años anteriores y demás, nos han catalogado por estos problemas y este conflicto. Estamos regalando semilla para cultivarla y andando en bici porque la pasa hace todos los días. Y los jóvenes del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud y de Misión Bogotá se unieron a esta movilización por los Derechos Humanos. Debemos hacer pequeños gestos todos los días para con el otro, para que la convivencia sea mucho mejor en Bogotá y en Colombia. ¿Y qué ha pasado durante tanto tiempo? ¿Qué pasa con las bananeras? Esta fecha también recordó los 67 años del Bogotazo, cuando el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán Ayala fue asesinado.